Queridos hermanos en la fe, queridos fieles de esta diócesis de Aguascalientes, este domingo 26, en todas las parroquias de la diócesis, elevaremos nuestra súplica a Dios para pedir que nos regale los mejores gobernantes para México. Te invitamos para que te unas en oración, que el Señor nos ayude a elegir los mejores gobernantes para nuestro querido México. Como sabemos, el próximo 2 de junio se harán las votaciones y habrá elecciones federales y locales en todo México. Vota. Es un derecho y un deber ciudadano que nos comprometamos a ir a votar. Piensa tu voto. Antes de votar, asegúrate de saber bien lo que estás decidiendo. Tu voto es como tu voz, así que úsalo con confianza y sin que nadie te lo quiera quitar. Vota sin miedo y con libertad. Vota pensando en lo mejor para todos. Busca a los que están comprometidos con un México unido. Queremos un país donde se respeten nuestros derechos, donde haya seguridad y justicia para todos. Vota. Así puedes exigir. Elige a los candidatos que te representan de verdad. Y luego, recuérdales que cumplan lo que prometieron en sus campañas. Vota libremente y sin condiciones. Confía en lo que dice nuestra Constitución y no atiendas rumores sin fundamento. Los apoyos y los programas sociales son un derecho tuyo y de todos los ciudadanos. Tus derechos están protegidos por la ley y nadie te los puede quitar. Todos debemos votar. Anima a tu gente a que vaya a votar el 2 de junio. Que lo hagan sin miedo y con ganas por un compromiso por la paz y el bien común. Con fe y compromiso en acción. Vota. Vaya. Vayamos a votar por un México unido y en paz. Católicos, cumplamos con nuestra responsabilidad. Pensemos muy bien por quién vamos a votar. Fijémonos muy bien cuando nos den las boletas y haz tu cruz por aquel que crees que puede gobernar mejor a México.